Esto es Rorro Brother y estamos ahorita en una noche con la cámara gedeonda de Lico Este, firmando unas escenas medias macabronas A ver señor Lico, cara de moco, a ver ven todo topo, Rambo, Rambo, a ver Rambo, a ver Rambo, a ver ojito ojito Rambo Y aquí acaba de salir el Arnold de pelotear con Marta después de dos niños y todo el pedo y apenas se va a casar el compadre Pero bueno, bueno ¿Qué dice? ¿Qué dice la morra? Ok, si cuenta ¿Cuál es la mía? Aquí está el disque cocinero de mierda Supuestamente está haciendo a sus hijos el pollo Hola, ¿qué onda pollo? ¿Cómo está? ¿Eh? Echándole de chicasco No, no, haz el pollo Con sus quesadillas Ah, y un sarténzate, güey, ahí de poca madre Con la salsa El chico Conver Esto fue una noche más de Rorro Brother No, Televisa Rorro Brother No, es Televisa Totopo Pictures Presentation Presentación 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 Stamp debajo ¡Gracias!